¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es, además, yo quiero ser aquí. ¿no? ¿no? ¿entá conmigo? ¿entá conmigo. ¿ez? No se pasa. ¿ne verás? ¿Qué tal? ¿Nos o no? No, no no. ¿no es de mi padre? ¿no o no fue de kát Tamir? ¿no? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.